Queridas hermanas y hermanos, queridos camaradas, queridas compañeras y compañeros, Días previos al 14 de diciembre de 1983, decenas de combatientes en diversas zonas del país habían realizado las exploraciones, preparado la logística y definido en qué objetivos les tocaba operar. Se acuartelaban y recibían la orden de realizar el primer apagón nacional el día 14. 14 de diciembre de 1983, en horas de la noche, era una operación que involucraba varias acciones simultáneas que dejarían a buena parte del país sin energía eléctrica. En este párrafo es la única vez en que improvisaré un recuerdo. Cuando se dice que todos estos combatientes se acuartelaban, quiere decir que vivían en casas de campesinos en la zona central, arrastrándose por las noches para ubicar adecuadamente las torres, colocar los explosivos de manera que todo funcionara a la perfección como funcionó. El efecto fue devastador para la dictadura de Pinochet, encendió las alarmas en las esferas dominantes de Washington, los verdaderos mandones del títere, pero fue muy bien recibido por la población que luchaba contra ella. Retemplaban nuestros espíritus, compañeras, compañeras, era una alegría pero gigantesca después de tantos años de estar en la sombra. Ya el pueblo chileno, fundamentalmente la clase trabajadora, había iniciado jornadas de superior rebeldía a través de pasivas y gigantescas protestas nacionales. Días más tarde sabríamos que el apagón nacional lo había realizado una nueva fuerza, los que decidían enfrentarse con el uso de la violencia popular al tirano. Nacía a la luz pública el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El esfuerzo de varios meses y tal vez años venía a rendir frutos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez se declaraba como la fuerza militar del pueblo y venía a disputarle el monopolio de las armas a la dictadura. Habían pasado 10 años desde el golpe militar y la impunidad seguía cobrando miles de víctimas. Por lo que desde ese 14 de diciembre el Frente y los manolos, los rodriguistas, entran a la historia de Chile con la estatura moral de no dejarnos avasallar jamás. Nutriéndose de esa heroica tradición de lucha que ha caracterizado a nuestro pueblo desde el Altaro, pasando por los patriotas de la patria vieja, y entre ellos el guerrillero heroico Manuel Rodríguez, los obreros de la pampa en el verbo de recabarren, en fin, en todos esos que han ofrendado lo mejor de sí para poner en alto las banderas de la revolución. Fidel Castro y su revolución brindaron una solidaria acogida a todos los chilenos que llegan a la isla, que llegaron a la isla. Así como un par de años después del golpe, ponen a disposición de los revolucionarios chilenos sus escuelas de las Fuerzas Armadas para prepararlos militarmente, a la par que a otros partidos populares, además de comunistas, a nuestros hermanos socialistas y milistas. Mientras en el exterior se preparaban combatientes y oficiales, no tan solo en Cuba, sino en varios países del bloque socialista, en Chile desde el mismo día del golpe adquieren experiencia en la lucha clandestina viejos y nuevos militantes antifascistas. Muchos de ellos incorporándose a la lucha después de pasar la tortura y la prisión. Podríamos decir, por fiados revolucionarios, ese apagón nacional del 14 de diciembre viene a brindar la luz de la liberación. Es la combinación de la lucha y preparación de cientos de combatientes y aivristas de la lucha clandestina y de algunos oficiales de carrera, los formados en Cuba y en otros países. Es la concreción de la política de rebelión popular de Maza. El Frente Patriótico se convierte en símbolo de resistencia y va ganando el cariño del pueblo. Sus acciones son esperadas por la población. Su audacia es reconocida y pone en alto el nombre de Manuel Rodríguez, patriota que luchó contra el dominio español con astucia y ingenio. Surgen a su ejemplo las milicias rodriguistas, simples combatientes del pueblo, con o sin militancia política, que dieron batallas insignes en esa década del 80, en vastos sectores y emblemáticas poblaciones de todo Chile. El rodriguismo se convierte poco a poco en parte importante de la política nacional. Antes del fin del régimen militar en 1987, se produce una decisión del Frente Patriótico Manolo Rodríguez producto de diferentes visiones de cómo abordar el tema de las armas contra el sistema capitalista con o sin Pinochet. Hoy existen varias expresiones del rodriguismo. Nosotros los militantes del movimiento patriótico Manuel Rodríguez somos parte de una de ellas. Es así que desde el año 1991 adoptamos este nombre y hemos ido desarrollando nuestra política del poder popular revolucionario. Proponemos la unidad de todas las fuerzas anticapitalistas para enfrentar al enemigo común dentro y fuera del gobierno de Turma. Nos definimos como marxistas, antiimperialistas, bolivarianos y con visión por la patria grande. Hoy, dentro de la gran dispersión de la izquierda, nosotros estamos por la unidad, pero no por la unidad que presentan algunos donde ponen al centro el reformismo. No estamos por la unidad donde la socialdemocracia ofrece cantos de sirenas y superando el mal menor. Nos vienen a imponer la idea de que la única solución son ellos. Son los salvavidas del capitalismo en Chile en vista del desprestigio de sus gobiernos. Nosotros buscamos la unidad desde la clase trabajadora incentivando la creación de una nueva central sindical verdaderamente clasista que esté al servicio de los trabajadores propiciada desde la Unión Clasista de Trabajadores UCT y el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical CIUS. Impulsamos con fuerza el fin de la AFP y la creación de un sistema de reparto solidario. En definitiva, queremos tema capitalista. No queremos reformitas o maquillajes. Chile necesita terminar con el abuso y la explotación. No, se necesita terminar con la tremenda desigualdad donde unas pocas familias se necesita terminar con la tremenda desigualdad en donde unas pocas familias acumulan casi toda la riqueza del país y la gran mayoría solo sobrevive. Queremos terminar con esta sociedad en donde el individualismo y el consumismo son los principios rectores. Buscamos y luchamos por cambios reales en nuestra patria y para eso sabemos y sin duda estamos dispuestos como en la época dictatorial que nuestra actitud debe y tiene que ser rupturista y confrontacional sin titubeos y de cara al pueblo chileno. Los rodriguistas queremos y luchamos y luchamos por un Chile para todos los chilenos sin distinción de primera, segunda y enésima clase donde impera una democracia real hecha por todos desde las bases y donde no quede ninguna organización fuera de estos resignios. Los luchamos, luchamos desde esa época con la frente e ida de un día en alto para que a los de siempre los desplacemos con la fuerza y rebeldía popular. Queremos un Chile justo donde vivamos y convivamos en armonía entre iguales. Queremos un Chile donde los migrantes sean tratados con respeto y en donde tengan deberes y derechos en dignidad e integración. Por eso lo queremos decir claro y cierto nuestra alianza es con el pueblo trabajador que lucha con los anticapitalistas no con los frenteamplistas que son más de lo mismo son los nuevos señoritos en las praderas del conformismo entreguista. Hoy, queridos compañeros, compañeros a 33 años del gran apagón nacional decimos que el ejemplo del hermano Fidel y su revolución la decisión gloriosa de Salvador Allende y su consecuencia hasta el final el eterno ejemplo de Lautaro Huacolda, Manuel Rodríguez, Francisco Bilbao Luis Emilio Recabarren, Raúl Peleguín, Cecilia Mañi son faros que iluminan a los pueblos explotados que nos dicen que sí se pudo sí se puede y se podrá hacer la revolución por la dirección nacional Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez con la rebeldía de siempre a unir a los trabajadores y al pueblo que lucha. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!